hola amigos el día de hoy les voy a enseñar a transferir archivos vía ftp al xbox de una manera un poco más correcta ya que veo que muchos lo hacen de una manera incorrecta vamos adelante bueno aquí tenemos un xbox clásico y un cable de red en algunos tutoriales o en muchos casos muchos amigos muchas personas le he visto que lo que hacen es modificar la red de la pc para luego conectar este cable directamente el xbox a la computadora y así pasarlo de la computadora directo a la pc pero tienen que estar modificando cada rato el ip de la computadora le voy a enseñar otra forma un poco más correcta como debería hacer esta transferencia la computadora si obviamente está conectada a internet vía router sea el router que está aquí arriba como cualquier otra computadora así que lo que vamos a hacer es conectar este xbox mediante este cable a ese mismo router para que estén con acceso a internet y mediante la red vamos a encontrar esta consola sin necesidad de tener que modificar la ip de la pc ok en la mayoría de los casos esto que utilizan el flash xp si es un buen programa así el único como algo que no me gustó era que tenía un periodo de duración y luego ya no lo podía utilizar así que en mi caso yo utilizo este que es el real ftp que es un programa totalmente gratuito no tengo ningún problema para transferir archivo con tiempo limitado de uso esto es gratis desde su propia página web o desde también lo pueden conseguir desde la propia tienda de microsoft microsoft store también se encuentra gratis ahí aquí tenemos ya la xbox conectada y por otro lado de aquí tenemos ya el xbox también encendido lo primero que tenemos que hacer es cambiar el ip que viene por defecto como tengo acá yo lo he cambiado a esta edición normalmente viene acá al final número 3 pero te recomiendo cambiársela porque en mi caso por ejemplo esa terminación al final 3 causaba conflicto con una de las computadoras que había conectada en mi casa en una de las redes así que para evitar conflictos con esa máquina tuve que cambiarle al final un 30 ya que no hay 30 máquinas en mi casa así que exagere con los 30 pero te lo recomiendo así en las opciones de configuraciones nos vamos a red y aquí es donde encontraremos la configuración dice ip actual y ahí es donde van a encontrar en esta opción que dice 192.168.0.3 va a estar por defecto siempre está así punto 3 o punto 1 deben cambiarlo a un número mayor 50 80 20 30 en el caso yo puse 30 y luego de eso ya salimos como para tal caso en la parte de abajo antes de salir ponemos guardar podemos guardar así que si ya pone si y sales y luego pones acá al reiniciar una vez que ya reinicie ya estará haciendo efecto de la configuración con ese ip que acabas de colocar para que no de conflicto si es que tienes otra máquina puede ser una máquina puede ser una laptop o una pc o cualquier otra máquina que esté conectada y esté usando esa ip y no esté causando conflictos luego de esto aquí en la parte de arriba en este caso que yo estoy usando este programa del real ftp aquí es donde voy a poner en dice servidor voy a poner esa dirección que estaba en el ip que acabamos de mover que 192.168.0.3 todo eso acá el nombre de usuario y contraseña se se coloca xbox en minúsculas puerto colocamos 21 y a cada conexión rápida para que inicie en mi caso yo ya lo tengo configurado y como ya anteriormente yo le he utilizado lo que hago es entrar a este icono de aquí con un con un check que dice ahí reconectar el último servidor usado que es el que yo utilice clic ahí y listo automáticamente ya me aparecen las últimas carpetas conectadas a las que yo ya había utilizado que se está acá que si no me equivoco es pase roms a una de esas carpetas si retrocedo ahí están todas las particiones que tiene el sbox y por este medio de acá es donde yo puedo seleccionar las carpetas que hay en mi computadora simplemente lo que tengo que hacer para trasladar al otro lado es arrastrarlo o para tal caso seleccionarlo clic derecho y subir al subir se trasladará al otro lado que es acá por eso hay que seleccionar primero en donde quieres que caiga quiero que caiga en esta sección entonces selecciono todo y pongo clic derecho y subir o para tal caso arrastramos hacia el otro lado podemos arrastrar acá o acá poner subir y se subirá a esta sección que haya seleccionado obviamente a la hora de transferir archivos vía ftp deben tener cuidado porque las transferencias vía ftp no acepta nombres muy largos tampoco acepta archivos que tengan nombres con caracteres extraños como comillas los acentos o exceso de muchos espacios tiene limitaciones si en caso tienen problemas para transferir archivos vía ftp y no les copia entonces lo que hagan compriman todo el archivo en un formato zip con un nombre más corto sin comillas en acento y luego lo transfieren a la xbox y dentro ya de la xbox ustedes lo que van a hacer en la xbox es descomprimirla ya que la xbox tiene la opción para descomprimir zip el loomlish lo tiene pero a veces se puede colgar así que recomiendo utilizar siempre el media center que tiene compatibilidad con archivos zip y algunos archivos rar de algunas épocas los archivos rar actuales no las lee cuando recomiendo mejor usar siempre zip de esta manera también pueden tanto meter cosas al xbox o sacar cosas del xbox acá por ejemplo vamos a hacer una prueba a ver lo que no pese tanto a este ahora vamos a sacarlo voy a arrastrar hacia acá automáticamente acá me salió una carga pero como el archivo era muy pequeño al toque lo copiado y hasta acá bueno recordar que para esto no he modificado la configuración de ip de la computadora ni siquiera he metido configuraciones nada la computadora sigue conectada de la misma forma como siempre se utiliza solamente conectado la xbox mediante un cable de red al router y le he colocado esa ip con el 30 al final para que no haga conflicto con alguna otra computadora que esté en mi red con esa misma ip así que utilizando este programa gratis hago las transferencias vía ftp a la xbox y eso lo puedo usar cuantas veces quiera sin tener que arruinar la configuración de la computadora cada rato solamente la conectada vía internet de esta misma forma también se puede utilizar el internet en el xbox media center ya que el xbox media center también tiene acceso a internet de ahí puedes bajar películas, músicas y todo lo demás y no necesita nada de configuración solamente lo conectas a la red y listo aunque el xbox media center si no utilizará esta configuración de la ip que le acabo de poner ya que solamente la unleash lo tiene o sea cuando configuras esta red solo la unleash lo hace pero cuando entras al xbox media center el xbox media center tiene una configuración automática y ella misma va a hacer la configuración automática a menos que le hagas manual y le conectes también esa misma ip pero el xbox media center lo que hace es de manera automática lo hace por ejemplo aquí tengo el emustation que es una modificación del xbox media center pero en si tiene que hacer lo mismo solo que con una modificación totalmente interactiva para lo que es full juegos o sea para que estén totalmente mezclados todos los juegos que hayas puesto en Xbox aunque esto funcionaría más que todo como si fuera un dashboard principal ya que cuando entras a un juego y luego quieres retornar a este menú si lo has colocado como aplicación te va a votar directamente al menú principal de unleash o si hayas colocado otro lo que sea te va a regresar prácticamente al menú inicial del Xbox aquí por ejemplo yo tengo son juegos de Xbox juegos de Super Nintendo tengo solamente uno porque estaba haciendo la prueba recién como funciona esto ahí también tengo un juego de Sega Saturn tengo un juego también ya que estaba haciendo la prueba aquí en la sección de favoritos aún no he agregado nada aquí están las opciones este box media center con emustation como está ya nombrado tiene acá en las opciones downloader una opción de descargas como ya está conectada a internet se abre este menú y acá tenemos todas las aplicaciones o cosas que podemos bajar podemos bajar aplicaciones, passwords, emuladores y modificaciones de algunos juegos, otros temas, oposiciones ya puse actualizaciones y me dijo que ya está actualizada la última ya que lo descargue prácticamente de la página principal de este emustation vamos a poner acá en emuladores a ver que sale y me sale todo esto, este es para emuladores para agregarlo a este mismo sistema de emustation de acá mismo lo puedes descargar y luego en una carpeta donde dice ROMs agregar todos los ROMs ahí están todos los emuladores C64, Atari, Atari no sé qué, Atari otra vez, Atari XL no sé tantas versiones de Atari ahí no me acuerdo a ver cuando sigo tantas versiones pero en sí a la mierda es que no sé de acá Game Boy, Color, Game Boy Advance, Intel Vision otros Intel Vision, Meme, Neo Geo, PlayStation, Menú 23 MF14 otra vez para NES, pero debe ser de otro emulador este es el SNES 9 Xbox, este es otro otro tenemos acá Sharp, Sega CD y solo esos, deberían haber un poco más de catálogo de emuladores ya que hay muchos que todavía faltan no está el de SEGA, algunos de SEGA faltan pero bueno, no está en este catálogo para este dashboard de emustation muy bueno, eso sería todo por hoy si tienen alguna consulta me pueden hacer comentarios los estaré leyendo hasta la próxima no 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 no